Uno de los temas recurrentes en el cine y la televisión son las invasiones alienígenas o avistamientos ovnis y si bien en incontable cantidad de películas o series hemos visto cómo podría ser una invasión, la realidad es que si esto llegase a suceder no sabríamos cómo reaccionar y si hoy en día que tenemos una gran cantidad de información y referencias de este tema quedaríamos totalmente sorprendidos ante un acontecimiento de este tipo, imagínate el cómo reaccionarían las personas de hace 80 años al vivir una experiencia como esta, en una época en la que el término ovni ni siquiera se encontraba establecido y los medios para comunicarte y enterarte de este tipo de temas no eran ni una décima parte de lo que son hoy, pues esto sucedió en el año de 1942 en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos cuando en medio de la segunda guerra mundial un evento inexplicable para muchos, sucedió y perturbó la tranquilidad de más de 2 millones de habitantes pero sobre todo ocasionó que gran parte de la armada de Estados Unidos realizaron movimientos sin precedentes para defender la ciudad, pues si quieres conocer qué fue lo que sucedió quédate conmigo, yo soy Leiva y te contaré la historia del día que los ovnis nos invadieron, la historia de la batalla de los ángeles corría el año de 1942, el ambiente era sumamente tenso en todo el mundo ya que la segunda guerra mundial estaba en curso pero de entre todos los países se destacaba uno, era Estados Unidos ya que si bien no había transcurrido mucho tiempo desde que habían entrado formalmente a la guerra ya habían sentido la crueldad de la misma, ya que hacía sólo unos meses habían sido atacados por Japón en uno de los ataques más conocidos de la historia a nivel mundial, esto en el ataque a Pearl Harbor y toda esta situación había provocado que en todo el país corriera un aire de miedo ya que el siguiente ataque podría ser en cualquier sitio, pero este sentimiento era más grande sobre todo en la costa oeste, ya que todos sabían que si alguno de los países implicados en la guerra atacaba lo más probable es que sería por ahí, con todo esto en mente el 24 de febrero de 1942 parecía ser un día normal en la ciudad de los ángeles, si bien un día antes se había corrido la noticia acerca de que la armada japonesa atacó campos de petróleo cerca de sus costas, la gente estaba tranquila al saber que los ataques habían sido repelidos, todo transcurría sin contratiempos aparentes o esto parecía hasta que llegó la noche, ya que al llegar la oscuridad desde diversos puntos de la ciudad se comenzaron a reportar múltiples avistamientos de luces en el cielo, si bien estos eran otros tiempos y la cantidad de habitantes era mucho menor a la que existe hoy en día, la ciudad ya contaba con al menos 2 millones de residentes, los cuales no se imaginaban que iban a presenciar uno de los sucesos más extraños y que para algunos hasta el día de hoy no tiene una explicación creíble, si bien tal vez en esa época en algún otro momento estos avistamientos hubieran sido pasados por alto, los ataques recientes provocaron la alerta de toda la población, la cual intentó buscar refugio con sus seres queridos a la espera de que un ataque inminente comenzara, se dice que todo esto comenzaría desde aproximadamente las 8 de la noche y que para las 10 ya no había ni una sola alma en las calles, gracias al enorme miedo que existía la alerta llegó a oídos de las autoridades quienes iniciarían el protocolo que ya estaba preparado, se hicieron sonar las alarmas de ataque aéreo las cuales tenían el objetivo de advertir a las pocas personas que no estuvieran al tanto de la situación que se pusieran a salvo, ya que lo más probable era que una batalla comenzara, si bien las fuerzas armadas se preparaban para lo peor, había algo extraño en toda esta situación, ya que en ningún momento se detectaron aviones enemigos en los radares y realmente el accionar de los militares había iniciado gracias al pánico de la población, debido a esto la respuesta de las autoridades había sido lenta, los primeros en actuar fueron las unidades que se posicionaron en puntos estratégicos de la ciudad para poder repeler desde tierra el inicio de posibles ataques, las luces continuaban sus andanzas sobre el cielo de la ciudad, sin embargo estas no realizaban ningún tipo de ataque, solamente parecía que recorrían erráticamente la zona y esto provocaba que la coordinación de una posible defensa fuera aún más complicada, todos los elementos que estaban a disposición llegaron a la zona, soldados, fuerza aérea e incluso la marina, todos estaban en el lugar, había pasado ya bastante tiempo desde que comenzó todo, ya que el reloj marcaba las 3 de la mañana, sin embargo la armada estadounidense se había cansado de esperar y cuando el reloj marcó las 3.16 el increíble silencio que reinaba la ciudad se rompió, la brigada de artillería costera había comenzado el ataque en contra de las luces, las cuales ya llevaban un tiempo reunidas en un solo lugar, cabe destacar que las armas que estaban utilizando eran armas las cuales eran especialmente efectiva en contra de aeronaves, posteriormente al ver que las balas no estaban siendo efectivas comenzaron a disparar los cañones, los cuales de igual manera tenían un uso antiaéreo, este ataque se prolongaría por una hora ya que las detonaciones se detendrían hasta las 4.14 de la mañana, según los registros oficiales los cañones dispararon aproximadamente 1.400 proyectiles, sin embargo nunca existió respuesta alguna del enemigo y durante toda la batalla los militares nunca supieron exactamente a qué era lo que se enfrentaban, al salir el sol los daños se hicieron evidentes, si bien nunca existió respuesta del enemigo las esquirlas de los misiles habían causado daños en edificios, calles y automóviles, incluso se registraron 5 bajas, las cuales fueron todas de civiles, 3 habían tenido accidentes de auto debido a las esquirlas que habían caído del cielo, mientras que 2 más habían sufrido problemas cardíacos durante el estrés generado por la batalla, en la mañana del 25 de febrero existía una gran confusión entre la población, ya que no sabían con exactitud qué era lo que había ocurrido, no lograban comprender si había sido un ataque de Japón y si esto hubiera sido así no se explicaban el por qué nunca respondieron ante los misiles lanzados, no fue hasta algunas horas después cuando el secretario de marina saldría a dar una conferencia de prensa para explicar todos los acontecimientos, afirmando que todo lo que sucedió no había sido más que una falsa alarma, la cual había sido generada debido a los nervios de guerra, sin embargo esto no terminó por convencer a la población de los ángeles y al día siguiente el ejército daría una declaración diferente, ya que afirmaban que todo había sido provocado por los aviones comerciales, los cuales habían sido utilizados como parte de una guerra psicológica, la cual tenía como objetivo sembrar el miedo entre los habitantes del país, ante esto los diferentes medios y sobre todo los habitantes de los ángeles comenzaron a dudar de la veracidad de las declaraciones, ya que parecía que lo que realmente querían hacer era encubrir lo que había sucedido esa noche, todo este revuelo se hizo aún más grande cuando el periódico de los ángeles times publicó una foto que había sido captada durante el enfrentamiento, en la cual se puede ver claramente las luces en el cielo y reflectores apuntando hacia ellas, incluso años después mostrarían este vídeo que estás observando, el cual había sido captado esa misma noche, si a todo esto le sumamos las declaraciones del escuadrón aéreo el cual sobrevoló la zona antes de los ataques, esto se vuelve aún más confuso, ya que en sus declaraciones todos los integrantes de dicho escuadrón se contradijeron unos a otros, teniendo declaraciones que van desde un solo avión volando a alturas extremadamente bajas y a una velocidad no vista hasta ese momento, o un escuadrón de aviones japoneses sobrevolando la zona e incluso algunos afirmaron ver naves en forma de UV que volaban con luces a su alrededor, ante la falta de explicaciones convincentes la población comenzó a realizar sus propias especulaciones, las teorías se comenzaron a formar, algunos decían que el gobierno estaba intentando colocar tropas a lo largo del país o que los japoneses habían fabricado submarinos capaces de llevar aviones de guerra con ellos, los cuales se encontraban estacionados cerca de las costas, inclusive otros pobladores más aventurados afirmaban de la existencia de una base militar secreta, la cual se encontraba al norte de México y que tenía como objetivo realizar ataques en las ciudades más importantes de Estados Unidos, pero aún y con todo este revuelo el gobierno no realizaría ninguna declaración en esos años y aunque el gobernador de California pidió públicamente una investigación para aclarar lo sucedido, estas peticiones nunca fueron escuchadas y se le dio un cierre al tema por un largo tiempo, ya que no sería sino hasta el año de 1983 cuando al ver la gran confusión que aún existía en torno a este tema fue que las fuerzas armadas realizaron un último informe en el cual daban por hecho que todo lo ocurrido aquella noche había sido ocasionado por globos meteorológicos, los cuales se habían desviado de su ruta habitual y que si a esto le sumamos el miedo que reinaba en el ambiente gracias a los ataques de parte de los japoneses meses antes, la población y las fuerzas armadas habían actuado de una manera exagerada sacando la situación de contexto y afirmaban que toda esta teoría estaba sustentada en que durante el ataque se habían derribado los globos meteorológicos, los cuales cayeron a unos kilómetros de Los Ángeles y que inclusive uno de ellos había caído sobre una de las avenidas principales, sin embargo los soldados rápidamente habían acudido al sitio para recogerlos y estudiarlos, pero al igual que con las declaraciones que se habían realizado en su momento, esto tampoco convenció a la población de la ciudad, ya que la gente que presenció este suceso sabía que era imposible que unos simples globos meteorológicos hubieran podido causar un alboroto de esta magnitud, cabe destacar que en 1942 las teorías de ovnis y aliens no estaban bien definidas y no eran muy conocidas por la población, tanto así que el término ovni para referirse a un objeto volador no identificado ni siquiera estaba establecido ya que este se comenzaría a normalizar hasta cinco años después de los hechos, es por eso que en años posteriores este tema volvió a tener relevancia entre los estudiantes del fenómeno ovni, ya que estos afirmaban que las declaraciones ofrecidas por el gobierno sólo eran un ejemplo de los cientos de casos en los cuales el gobierno de Estados Unidos había hecho hasta lo imposible para encubrir a la población lo que realmente había ocurrido, inclusive se tomaba como argumento las declaraciones que dio el gobierno japonés después de haber concluido la segunda guerra mundial, en donde al ser cuestionados por la armada de Estados Unidos acerca de este acontecimiento, ellos negaron rotundamente que lo que sucedió esa noche tuviera algo que ver con sus tropas y afirmaban que ellos nunca habían enviado aviones o cualquier otro artefacto a la ciudad de Los Ángeles, incluso afirmando que esta ciudad ni siquiera se encontraba dentro de sus planes de ataque y con esta declaración se venían abajo las cientos de teorías que se habían originado años antes y volvía a poner la pregunta sobre la mesa una vez más, ¿qué fue lo que sobrevoló el cielo de Los Ángeles esa noche? y quién sabe quizá nunca lo podremos saber pero sin duda alguna pasó a la historia como uno de los sucesos más extraños y recordados ya que hasta el día de hoy aún no tiene una explicación creíble y muchos afirman que esa noche los ovnis invadieron Los Ángeles, pero bueno ahora es tu turno déjame saber en los comentarios qué crees que ocurrió esa noche o piensas que la explicación que dio el gobierno es lo que realmente sucedió, si te gustó este vídeo te invito a que le des like, te suscribas y lo compartas con tus amigos, si te gustan este tipo de temas puedes pasar por los demás vídeos de mi canal en donde encontrarás más material de este tipo, yo fui Leiva y nos vemos en el próximo vídeo con una nueva historia.